Hijo de la actriz italiana Lucía Bosé y del torero español Luis Miguel Dominguín, Miguel Bosé mantuvo una complicada relación con su padre durante sus primeros años de vida. Una época que ahora relata con todo lujo de detalles en su libro de memorias, El hijo del Capitán Trueno. Mi padre quería que yo fuese un heredero digno de su casta, de su sangre, con lo cual que fuese machote, que fuese cazador, que fuese mujeriego, que fuese rudo. Yo creo que los padres de aquella España entonces era lo que querían en general de sus hijos varones. Y yo le fallaba en todo, no tenía absolutamente nada, no tenía ni la sombra de nada. Yo había salido más lombardo italiano, con una sensibilidad que luego yo achacaba a mi madre. Yo en el tiempo descubrí que mi padre la tenía muchísimo más desarrollada. Cuando un niño era raro, podía ser simplemente apocado, podía ser tímido, podía ser sensible, automáticamente la palabra candado, fácil, inmediata para describirle era este niño es Baikon. Porque no se enzarzaban peleas, porque no jugaba al fútbol. Yo jugaba al frontón, pero no era el mismo, no había contacto físico, había que ser muy, sabes, mucha testosterona. Si te salías de esos cánones, o cosa que hoy no se cuestiona, porque los niños son todos diferentes, cada uno puede ser como le dé la gana, y en ello no ha incluido la tendencia al amor o a la sexualidad. Pero en aquel momento, esa palabra, a mí, yo recuerdo que no me dolía. Porque tampoco sabía muy bien qué es lo que decía, lo que quería decir. No, ahora sí los niños saben lo que quiere decir, gay, homosexual, marica, etcétera, esas cosas. Pero en aquella época, te quedas pensando y dices, a ver, ¿cómo quién? ¿Cómo quiere decir que soy? ¿Cómo este amigo de papá? ¿Cómo el bailarín flamenco ese que viene a la casa? La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?